cientos de fanáticos se dieron cita hoy aquí en nueva york en la rueda de prensa de canelo álvarez y miguel coto en su anticipada pelea el 21 de noviembre en las vegas hablamos con los dos y miren lo que los contaron esta pelea ha sido muy anticipada por todos los fanáticos cuál sería la diferencia entre este evento y lo que pasó hace unos meses con mayweather y pacquiao entiendo que la diferencia es que aquí vas a tener dos dos boxeadores que que van a estar entregados a pelear van a estar decididos a pelear y esa será la diferencia de la pelea cómo entrenas tú cuántas veces a la semana más o menos haces ejercicio para entrenarte antes de una pelea se entrena de lunes a sábado dos veces al día qué significa esta pelea para ti tantos años esperando que finalmente se diera qué significa esto para mucho mucho significa mucho porque ganarle como a un peleador como miguel ángel coto que ha que ha hecho historia es 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 hacer historia en mí en mí en mi carrera así que me siento muy contento y orgulloso de representar a mi país en una pelea como esta como inmigrante que viniste a este país a luchar a avanzar tu carrera cómo te sentiste a escuchar la palabra de la noche ofendido ofendido y creo que nos ofende a todo a todo un país no a todos los latinos nos ofende pero aquí lo único que venimos todos latinos todos los mexicanos venimos a salir adelante yo soy uno más de ellos y son ofensas grandísimas para nosotros en muchos fanáticos del boxeo están un poquito desencantados por la pelea de mi web de pacquiao no fue lo que ellos esperaban que crees tú que se va a llevar todos los fanáticos de boxeo con esta pelea no yo creo que todos saben no los estilos de miguel y el mío son estilos perfectos para dar una gran pelea y todos lo sabemos no yo creo que la gente del boxeo la aficionada del boxeo y necesita una pelea como esta no necesitan una pelea como esta y se las vamos a dar de mi parte voy a poner todo para que así sea y